Shalom, queridos hermanos y hermanas Rastafari, igual bienvenidos a todos quienes nos acompañan a través de este canal en YouTube, L.O.J. Society Issachar. Yo soy Alonso de la Sociedad de León de la Trigo de Yuda. Gostaríamos continuar con este estudio acerca del nombre ya, el nombre ya escrito J-A-H. ¿Por qué? Principalmente debemos establecer el hecho que es en todo aquel llamado Rastafari que este nombre fue en una forma revivido, resucitado. ¿Por cuál razón? Es en Rastafari en quien este nombre ha sido preservado en uso continuo y más allá de eso, es Rastafari quien ha llamado a su creador a través del uso de este nombre, J-A-H. Este nombre por mucho tiempo había sido olvidado, en mayor parte dentro del catolicismo y el cristianismo. Seguramente había pocos aquellos quienes lo reconocían el nombre, pero es Rastafari quien, quien en un tiempo en donde este nombre fue olvidado, reconoció la significancia e importancia de llamar a nuestro creador de tal manera. Algo que debemos incluir es que el nombre de nuestro creador es manifestado en nosotros con el objetivo de crecer en la relación con él quien ha sido nombrado. Lo que intentamos decir es que el hombre después de la caída de la humanidad a través del pecado de Adán perdió la comunicación con su creador, se distanció. El creador desde antes de formar la creación ejecutó un plan de rescate, se podría decir, en donde eventualmente el hombre regresaría y sería reconciliado al creador. Y el deseo de nuestro creador en su eterno amor es que nosotros regresemos a él. Entonces, como este proceso había de ser despacio, los nombres que él nos manifestaba a nosotros, que nos manifiesta a nosotros, son la exacta naturaleza de la necesidad del hombre al llamar al nombre particular al cual llama. Entonces, es decir, que cada nombre a la divinidad representa un incremento en relación. Es el acercarse más a su creador y llamar a él según la naturaleza o el origen de la razón por cual llamamos a él o de la situación. Entonces, este nombre en particular, ya escrito J-A-H, tiene significancia especial y aplica a esta gente a nosotros llamados Rastafari que curiosamente decidimos llamarlo a él a través de este nombre y se demuestra ser apropiado el uso en cual nosotros como Rastafari hemos decidido llamar a él, utilizando lo que unos dicen ser la forma corta de Jehová, es decir, J-A-H. Ahora, continuando, más adelante vamos a expresar las razones detrás de esta opinión, pero por lo pronto continuamos con el hecho que este nombre había sido mantenido en oscuridad y olvidado. Entonces, Rastafari fue quien llamó a su creador a través de tal nombre. De hecho, nosotros hasta hoy en día hemos recibido la pregunta de que de dónde sale este nombre ya. Y quienes nos han preguntado sorprendidos cuando les informamos que el nombre es bíblico. Muchos ni siquiera saben que es bíblico el nombre. Vamos a agregar otro elemento y es el hecho que, aunque Rastafari desde un principio se identificó con este nombre ya, vemos que al pasar el tiempo y el hecho que el conocimiento ha incrementado tanto, vemos que otras gentes de distintas orígenes, de lugares, de pertenección a diferentes grupos, religiones, empiezan a llamar a J-A-H a través de tal nombre. Vemos que el conocimiento inmundo o mundialmente, internacionalmente ha crecido bastante. Y entonces la gente se empieza a identificar con este nombre que por tanto tiempo había sido utilizado principalmente por el Rastafari. Y pues, una pequeña diferencia entre la pronunciación, así como el conocimiento ha incrementado tanto, el uso del nombre hoy en día es pronunciado en su manera correcta, en su pronunciación hebrea. Es decir, ya, escrito Y-A-H. Ahora, no es hacer menos el uso del nombre ya entre el Rastafari. Aunque no sea necesariamente la pronunciación correcta, al dar un juicio, es necesario que demos un justo juicio. Entonces, si nos ponemos a considerar nosotros, llamado Rastafari, la experiencia, la situación en que nos encontrábamos, la educación que teníamos o la que nos hacía falta, los estados económicos, la pobreza, la ignorancia, el haber recién salido de esclavitud, todos estos elementos, el ambiente, es un gran logro haber reconocido tal nombre. Entonces, considerando todo esto, que es completamente distinto a las oportunidades y recursos que son disponibles hoy en día, no le quita nada al pueblo Rastafari al utilizar una pronunciación del nombre no exactamente correcta. Entonces, tenemos que aclarar eso. Sí es correcto que la pronunciación adecuada es ya escrito Y-A-H. Pero esto se ha entendido después de tanto tiempo y a través de recursos completamente fuera del alcance del pueblo Rastafari. Sin embargo, lograron reconocer la significancia y llamaron a su creador a través de tal nombre. Entonces, vamos a continuar. En gran parte, la razón que el nombre no se reconoce en el cristianismo y en el catolicismo y por causa mundialmente, creemos, tiene mucho que ver con las traducciones al inglés y al español. Vemos que en el inglés, el nombre ya escrito J-A-H aparece más que una sola vez en el Salmo 68. En las escrituras traducidas al español, vemos que aparece al menos al mejor de nuestro reconocimiento. Solamente hemos encontrado este nombre escrito de tal manera, ya escrito J-A-H, en tres ocasiones. Una en el Salmo 68, otra en el Salmo 122 y finalmente en el libro del profeta Isaias, capítulo 12. Entonces, pero la cosa es que en las escrituras originales, este nombre ya aparece alrededor de 50 veces. Dos veces en el libro de Éxodo, tres veces en el libro del profeta Isaias. Y en mayor parte, el nombre ya, ya, se encuentra en los Salmos de David. Y es interesante porque esto nos da luz acerca del comentario que hicimos anteriormente, en donde especificamos que el nombre representa algo. Y la representación que encontramos es, se acerca, está relacionada con el canto. Y sabemos que Rastafari es conocido por el canto, estableciendo reggae, la música reggae, como la forma de adorar y dar gracias y alabanzas a nuestro redimidor, en quien hemos llamado ya Rastafari. Entonces existe la conexión todavía más profunda. Y vemos que principalmente se encuentra este nombre en los Salmos de David. Y David es un hombre, según la Biblia dice, quien buscaba un hombre detrás del corazón de Jehová nuestro Dios. quien buscaba y deseaba en su corazón a Jehová nuestro Dios. Y entonces nos lleva a otro elemento del nombre ya y su uso. Es un hombre de triunfo, de victoria, de canto, de celebración, de gloria y de alabanza. Y pues lo podemos ver en el hecho de que, bueno, primero vamos a agregar que ya igual forma parte de distintos nombres. De hecho, todos los nombres, bueno, la mayor parte de los nombres en la Biblia que empiezan con la J-E y igual este nombre ya toma parte en aquellos nombres que terminan con J-A-H o que terminan con I, la I latín, A-H. Entonces se encuentra en variadas formas dentro de las escrituras. Y a lo que llevamos es de que principalmente el nombre es relacionado y sigue después de alaben a J-A, principalmente, cantad a J-A, gloriarse en J-A, alabanzas a J-A. Este es el contexto principal en el cual se encuentra el nombre. Entonces es un nombre de triunfo, de victoria. Y por cuál razón se expresa principalmente en cantos de alegría por haber recibido la victoria y haber sido librado de las manos del enemigo. Y podemos ver esto en el pueblo Rastafari, quienes por tanto tiempo oprimido, por fin liberados, redimidos de su posición, se podría decir un tipo de servidumbre y liberados por la fuerza de J-A. Entonces aplica exactamente como debe de aplicar el uso del nombre J-A y en la manera que lo hemos utilizado nosotros llamados Rastafari. Un poco más de información acerca del nombre J-A es la concordencia H3050. Y una traducción del nombre podría ser yo soy, significando el existente, el que existe. Ahora regresando a la conexión con la celebración y el canto de alegría, encontramos la palabra Aleluya. Estamos seguros han escuchado esta palabra Aleluya. Y aquí existe una conexión entre la gloria o la alabanza y J-A, alabanza o gloria allá. Y halal es la primera palabra principal que compone esta palabra Aleluya, que es compuesta de dos distintas palabras. Halal y Yah, alaben a Yah. Y halal es curioso también porque es alabar gloria. La concordencia para esta palabra es H1984, halal. El ser claro es la significancia, brillante, usado de un tono o sonido claro, fuerte y sostenido. Alabar, celebrar, allá, gloriarse en Él. Y esto es lo que nos dice la concordencia según el Blue Letter Bible Dictionary. Dice, en Etiopía las mujeres en ocasiones de alegría, públicamente acostumbran repetir los sonidos el, 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 el. El regocijarse, hacer el él en el etíope, esto se reconoce como el elilta, el ilta, donde en tiempos de festividades, de fiestas bíblicas, claro, de celebración, se repiten estas palabras, el, 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 el. Entonces vamos a agregar un audioclip para que lo escuchen y empezamos a ver la clara conexión entre la gloria y gloria allá. Rastafari. De hecho, halal es la raíz de la palabra que es el título para el libro de los salmos de David. Es decir que en el hebreo, el libro de salmos se llama, es, viene de la palabra Tejila. Los salmos es Tejelim, algo por ese, por ese rumbo. ¿Qué significa alabanza? Canto, canción, conteniendo alabanza, canción conteniendo alabanza, gloriarse en alguien. Bien, himno, Tejelim, Tejelim es el nombre del libro de los salmos, que viene de la palabra halal, y gloriarse en alguien, himno, nombre del libro de los salmos. Y vemos esta conexión del halal, de la gloria, de la alabanza allá. Al yo soy, al verdadero yo soy, al existente, al que existe, ayer, hoy, y ha de venir, al eterno. Y entonces, o sea, de muchas maneras podemos ver la conexión y el uso apropiado que el Rastafari le ha puesto en el llamar a nuestro creador de tal manera, en celebración, en canto. Alabando allá, alabando allá, gloria allá. Es como decir gloria a Dios, pero correctamente. Halel. De hecho, creo que la palabra exacta para, para aleluya sería, Halil, o Halil. Allá, o ya. Allá, pues, de hecho, si nos vamos en más detalle, puede ser el que existe. El que es existente. Pero bueno, continuamos. Ahora, para finalizar, otro. La significancia nos dice en el Blue Letter Bible Dictionary que es posible que sea el nombre original. Puede que sea más auténtico o más preciso que Jehová. Y existe, esto es, existe una gran posibilidad de que sea el nombre correcto. Pero también existe una introducción en revelación que por causa no existe el nombre incorrecto, sino que uno es antes y con una revelación que crece, eterna, continua. El nombre se modifica expresando la manifestación o la revelación. El crecimiento en la relación del creado con su creador. Y pues, vamos a continuar mencionando que en el libro del Éxodo, capítulo 3, verso 14. Las escrituras dicen, yo soy, bueno, nos vamos a dirigir a ellas para hacer un mejor trabajo en presentar el material. Entonces, el libro del Éxodo, capítulo 3, verso 14, dice, Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Utilizando esto es posible que sí exista una identificación con ya anteriormente, antes de recibir el yo soy quien yo soy. De hecho, las escrituras originales no dicen, yo soy el que yo soy, dicen, él es, él quien él es. Algo por ese sentido, pero, o sea, Moisés no pudo haber dicho, yo soy, porque él no era. Pero sí pudo haber dicho apropiadamente, él es. Entonces, él es, me mandó, me envió, ya. Ahora, tenemos que agregar que en las escrituras en hebreo no dice, ya. Pero existe esta idea, y lo vemos en la traducción, de que al decir, él es, me envió, o yo soy, me ha enviado. Pero, podemos utilizarlo como, podemos suponer que existe la idea de que, tal vez, aquellos en este tiempo hebreos no habían recibido la manifestación del nombre Jehová o Yahweh, pero podían relacionarse allá, siendo más antiguo, diciendo que yo soy el que yo soy, pero diles que yo soy te envió. ¿Qué diferencia existe? Que tal vez se relacionen, que tal vez reconozcan el yo soy. Y, para agregar a esto, es posible, si nos dirigiéramos al libro del profeta Isaías, capítulo 12, y de hecho, en este capítulo es significante porque el capítulo 12 es parte del tema del capítulo 11. El capítulo 11 nos da por tema el establecimiento del reino davídico, y el capítulo 12 es, el tema continúa representando la adoración del reino que ha sido triunfante. Y, pues, vemos la conexión con el testimonio de Rastafari, y vemos que es un tipo canto, una celebración en donde la gente de ya, de ya, ha sido exaltada por su creador, por el existente, el que existe siempre, el que ha sido siempre el eterno, el mismo de siempre, ayer, ahora y mañana. Y vemos esa conexión en el capítulo 12, y de hecho, en las escrituras en español, es uno de los lugares que encontramos que está escrito exactamente ya, o ya. De hecho, nos vamos a dirigir a la escritura esa. Dice, 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 Porque sus trabajos, aparte de que son excepcionales, él siempre testificó al hecho que las raíces de la cultura egipcia vienen del centro de África y en particular específicamente de Etiopía. Él nunca lo negó y lo demuestra en sus trabajos, en sus libros claramente, sin vergüenza y sin perdón, sin disculpa y de hecho hizo comentarios al sentido de que no entiende dónde sacan estas ideas que sus compañeros egiptólogos. No entiende él de dónde pueden sacar ideas tan tontas que la historia egipcia puede venir de algún otro lugar que no sea el centro de África y en particular específicamente de Etiopía. Entonces se da crédito a quien crédito es merecido y Gerald Macy es uno de los pocos europeos blancos egiptólogos que ha hecho buenos trabajos y que le ha dado crédito a quienes lo merecen. Y siempre ha acreditado a la raíz de Egipto ser de Etiopía. Él hace un comentario muy interesante puede ser y si es que sea cierto agrega, 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 apoya a la posibilidad de que el uso del nombre ya es más antiguo. Él dice que, porque en el capítulo 11, dice que, en el capítulo 11, verso 11, dice, Así mismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová tomará a poner otra vez su mano para poseer las reliquias de su pueblo que fueron dejadas de Ashur, de Egipto y de Partia y de Etiopía y de Persia y de Caldea y de Amat y de las islas de la mar. Entonces, por razón, por este verso, Gerald Macy supone que él cree que ya es un hombre antiguo, que porque en este tiempo la captividad de Israel todavía no había sido manifestada. Y pues ahí es donde puede haber una controversia, porque no con la Biblia, sino con lo que él dijo, porque pues esto es proféticamente dicho. Entonces, habla al futuro. Creemos que el guardo mantuvo esa posición porque tal vez en su conocimiento no existía la posibilidad de que Israel haya sido desparcido a estos lugares. Porque escuchamos que solamente fueron enviados a Siria y a Babilonia, pero nunca hemos sido enseñados que huyeron a África. Pero, o sea, por eso es que puede ser, o tal vez no sea, puede ser correcto lo que él dice, o tal vez no sea preciso lo que él dice. Y lo que él dice es de que por esta razón, él cree que estos quienes llaman en el capítulo 12 al nombre Ya son, no necesariamente Israel, sino aquellos quienes llamaban a este nombre en religión antes de, se podría decir. Sí, creo que lo que él dijo que antes del diluvio, antes de que el mundo fuera, fuera inundado. Y él cree que por esta, siendo así, que el nombre Ya es más antiguo. Y que de estos lugares saldrá esa reliquia que quedan del pueblo de Ya, quienes llamaban a Ya, en un tiempo antes del diluvio. O se podría decir en la inundación de los tiempos de Noa. Sea así o no, de todos modos es interesante la conclusión a la cual él llegó, puede ser, puede que no. Y de hecho, comparte pronunciaciones de Ya en diferentes lenguas y de lugares dentro del mundo. En diferentes situaciones que él dice ser el nombre Ya pronunciado en las lenguas de estos países. Y que, pues lo presenta como evidencia de que, de que este nombre Ya era internacionalmente conocido a través de todo el mundo. Y que en un tiempo anteriormente, es posible que antes de la inundación, en los tiempos de Noa, el nombre Ya, ya existía. Y, pues, o sea, puede que sí, puede que no. Pero, pues, con esto vamos a finalizar. Es una breve introducción a lo que es este tema, estudiando el nombre Ya. Gracias a todos. Shalom.